Aunque un intenso tráfico se ha generado muy cerca del puente que conecta el Aeropuerto Internacional de Cancún con la zona hotelera para la remodelación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, de momento no se están causando afectaciones a los accesos de la Universidad Tecnológica de Cancún que se encuentra sobre esta vialidad. De hecho, tienen un mes para generar campañas de concientización a toda la comunidad universitaria y que tomen precauciones para llegar a tiempo a las clases cuando éstas inicien en el mes de septiembre, señaló su rector Julián Aguilar Estrada, quien dijo la remodelación de esta vialidad era ya necesaria. Estamos muy contentos de que se esté remodelando el Boulevard, era necesario. Agradecemos a las autoridades que están llevando a cabo esta obra. Nosotros al interior hemos hecho conciencia de que causará algunos inconvenientes, pero es temporal y ahorita, afortunadamente, en este inicio es un periodo en el que casi no van estudiantes. Nosotros empezamos nuestras actividades totales el 5 de septiembre, por lo tanto tenemos todo este mes un poco para que al menos vayamos entendiendo todos que hay que tomar precauciones, hay que salir antes de casa, en la universidad pues las consideraciones que esto implica también y sabemos que es temporal y nos da mucho gusto que se arregle este boulevard. Dijo que actualmente tienen dos accesos para vehículos, uno sobre el boulevard y otro por el viaducto, los cuales seguirán usándose y esperan no tener ningún problema al respecto. Nosotros tenemos dos accesos para autos, el acceso 3 que es el nuevo sobre el boulevard Colosio, ese tendrá que ser por allá y el acceso 2 que es bajando el paso peatonal o el viaducto este y en ese sentido sigue vigente, ese no ha movido y ahorita por el número de personas que asistimos a la universidad, con ese es suficiente y no nos ha causado ningún problema. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.